En total, cualquier cosa en el cielo o en el mar, decían, monstruos, imágenes religiosas, invasiones extraterrestres, cualquier cosa para provocar algún tipo de unificación planetaria. Maestra, dígame. ¿Eso es lo que vimos en Chino, no es? Que se proyectó una ciudad... No, otra cosa no. No, ya lo vamos a ver. Al frente de un puente y así... Sí, ya lo vamos a ver. Proyecto Blue Vibro Radio Azul, quiero explicarles lo siguiente. Según el investigador de este caso, dice que existe un matrimonio de científico, hasta lo que tengo entendido, han sido reconocidos, tienen varios títulos a su haber, yo no he hecho la investigación pertinente respecto a las casas académicas a las cuales dicen pertenecer, pero en algún momento ellos dicen que están participando en este proyecto, y cuentan, pues son bien hippies ellos, y más o menos esta es la declaración respecto a la clara certeza y existencia del Radio Azul, y en qué consistiría. Ellos serían parte de los desarrolladores, grandes científicos millonarios y hippies por la vida, a los John Lear. Por favor, video, señor director. Los Morrises son expertos en no-lethal weapons technology. Son consultantes a la Departamento de Defensa, CIA, NSA, y el mundo-renowned think-tancos. La tecnología necesaria para proyectar 3-dimensional imágenes a un punto en espacio requiere no nuevos breakthroughs en la ciencia. Tenemos la tecnología ahora. Overall, the non-lethal weapons development program is aimed at giving our military options between talking and shooting. A specific system development, we really can't talk about. But the Morrises did talk in general about secret military experiments with lifelike 3-D projections in the sky called holograms. Holograms on a battlefield would be to divert the attention of the enemy to deliver propaganda or something very frightening to make the enemy run away if you think that he will believe that what you are sending is really an angel, a devil, a UFO. Un ovni. Podemos proyectar cualquier cosa con un nivel de realidad para espantar a cualquier enemigo o para hacerle creer a un gran número de personas que está siendo testigo de lo que quieras. Un ángel, un demonio, y dice, y hace, un ovni. Así como diciendo, estamos en esa, como que eso es lo que hemos estado haciendo todo esto. Bueno, usted sabe de sus propias conclusiones, pero quiero explicarles ejemplos parecidos, similares al fenómeno que vimos el 5 de octubre en Santiago. Y atento con eso, si vuelve a pasar, ojo con todas las señales. Por favor, vamos con este video que es lo que tú decías, Javierita. Imagínate, aunque ustedes no lo crean, los chinos desde un puente podían ver esa ciudad. ¿Se quiere lo loco? Eso no es un efecto especial. Ese es el puente, y si tú miras para allá, vas a ver esa ciudad que está ahí, ¿cierto? ¿Ok? Al final del lago. Eso. ¿Me puede congelar eso un segundo, por favor, ser director, o eso también? Congelar. ¿Está congelado? ¿Eso no es real? Ok. A ver. Eso no es un efecto óptico. Eso no es un dibujo simulado que apareció en la ciudad. Bueno, perdón, eso es una ciudad, ¿no? Sí, claro. Ok. Supuestamente la explicación es que es un espejismo. Un espejismo, viene la palabra espejo, significa que el producto del calor, escúchame atención, provoca una especie de cortina que refleja algo que sí existe en algún lugar y lo proyecta en un lugar donde no corresponde. En el verano, en las carreteras, en el pavimento, cuando se hizo calor. Vale decir, para que eso se provoque, se necesita que haya una ciudad cercana, o lejana ya, si querés. Pero tiene que haber algo. Para que se proyecte por efecto de algo, eso ahí. Eso que está al fondo, normalmente, Maca, Javi, es pura agua. Es como mirar por esa mitad del río de Pío Nono y mirar hacia ahí y ver el puro río Mapocho. Esa ciudad no existe en ningún punto. Ni por el lado, ni por detrás, ni por el frente. Ni por el lado, es un pueblo pequeñito. No existe en esos urbanos, no existe en esos edificios identificables en ninguna urbe de China. La explicación oficial, entonces ahí que allá dicen una cosa y ya y eso y se acabó. Y si te gusta, bueno, y si no, te sacamos un pulmón. Anda a la FIFA a llorar. Exactamente. Esa es uno de los tantos proyectos que dicen, por ahí alguien se filtró, anda a ser tu, si esa parte es verdad o no, que eso estaba para hacerse en otro lugar a cierta hora y se falló con las coordenadas y eso claramente es una simulación de 3D, de holografía de máximo nivel. Eso no lo puede negar nadie si no vayan a la cresta. Vamos con otro, uno más sencillo. Lo que te demuestra que pueden inventar a esta ciudad. Bueno, una ciudad, ya no negarlo. Esta imagen de un Cristo en toda la complejidad se vio, obviamente, en Rusia y obviamente es una luz proyectada dentro de un cielo ya parcialmente nublado está esta nube de forma vertical que vemos por los movimientos de cámara que no se mueve junto con el lente, no es un reflejo del lente y tiene una característica religiosa un poco abstracta para no ser tan grotesco. O sea, no está cristo ni con barba ni con corona de espina, pero claramente es un símbolo religioso en Rusia en una parte tremendamente poderosa y de carácter cristiano férreo a lo italiano. Allá los cristianos son así de, pues, de vegas en el pecho firme, pues, bueno. Claro, porque pudiendo proyectar una cruz tal cual y con el cuerpo perfecto de Jesús No, tienen que hacer pruebas, porque el problema es que las pruebas todos las van a ver. No quieren que la gente llegue y diga, pues, pero cómo, esto nos toca lanzarte, claro. Pero, ¿qué me dice de esto? Dicen los ojos de Dios, le llaman a estas nubes. Por favor, siguiente video. Mira. O él la cagó, ¿no? Uy, qué impresionada. Puede ser una casualidad, te doy el punto. No, sí, puede ser. Pero este video muy famoso, son dos ojos. Ah, como un zorro. Sí, es como un zorro, tiene que estar largado. ¿Podemos revisarlo un poquito más mientras hablamos de esto? Por favor, esto que fue un video muy famoso, que la gente lo redibujó, lo retomó de distintas maneras, le llamaban los ojos de Dios. Un zorrito, un zorrito, mira, con el nariz. Claro, porque tiene una negría respingada, pero tienen pupilas, uno más oscuro, el del lado derecho, y el más clarito, observando esto en la carretera, que claramente sentó un estado de intimidación. Era, decía él, el único auto en la carretera, y yo solo viendo esto. No me extraña que si es que hacen pruebas en caso de que esto fuera el caso, de que lo hicieran donde hay menos habitantes para ser testigos. Obvio, vuelvo a repetir, el de China fue un error garrafal, que no lo pudieron hacer desaparecer, tan que era raja, porque era sido más escandaloso, pero el de China sí se hizo desaparecer. Soy la tecnología también para poder hacer. Esta nube puede que corresponda claramente a un síntoma climático, pero por lo bajo raro te basaste, hueón. Y solamente lo vieron dos personas, tan grande, y solo dos personas lo vieron. Este, perdón, este es el de Noruega, me adelanté yo. Esto es un famoso espiral, donde se hace un zoom, y no es una proyección. Tenés razón, que parece un caracol. Exacto, pero hay mejores imágenes que te buscan. Vamos a pasar inmediatamente a la idea. Es como un repelino, pero es como un trabuelino. Y es un esto. Pero sé a mí lo que es. Ahí está, atención. Mira esta nube. Mira todo en la cabarca, Felipe. Mira lo raro que es. Cacha la nube. ¿Qué es eso? Hueón, no sé. Y solo los dueños de esa casa, es el único registro que existe de esta nube, que me van a perdonar, pero son kilómetros. Créeme que si alguien ve eso, por lo menos. Le van a sacar una foto, por lo menos. Pero solamente está este registro de estos señores que fueron los únicos de acá, hasta de otro lado. Es como perfecta. Mira, es casi como, me van a perdonar, porque yo no soy muy experto en el tema, pero parece un porrito. ¿Sí? Un pitito, un bon marley. Una servilleta enrayada. ¿Por qué no decirle un marciano? Pero, yo qué sé. Esto es en Canadá, señores y señores. Y por último, quisiera terminar con lo que ya es un clásico, que se ha llamado la atención, que es muy parecido a lo que pasó en Canadá. Esto una vez más en Rusia. De una curiosa nube, que sonaba con muchos relámpagos, pero que no prendía luces y que nunca dejó caer gota o lluvia alguna. O sea, se veía, se escuchaba, pero físicamente no dejó ninguna prueba. Vamos con ese video, por favor. Similar al de Canadá, el caso de este video en Rusia. No hay relámpagos, sí hay sonido de treno, pero no hay lluvia que nadie pueda tocar o palparo. ¿Qué es eso? No lo sé. Se parece, pero está, te crean que con lo que pasó el 5 de octubre acá, estamos a la altura internacional de fenómenos curiosos en el cielo. Hasta para eso somos 7 horas. Amigos míos, con ustedes cumplo, les explicaré una vez más qué es el supuesto proyecto Rayo Azul, Blue Beam, no Blu-ray como el formato de video. Blue Beam se busca y ahí pueden encontrar información más específica. No se dejen llevar por todas las pruebas, no todo tiene que ver con eso, pero si yo me casara con alguna, me casaría con China, absolutamente. ¡Ay, señores! Espero les haya gustado y espero haber dejado más.